En días recientes, pues se han registrado tres casos de niños que son localizados en situación de calle. Han sido turnados a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Le platicaba la semana pasada acerca de un pequeño que fue localizado allá en la colonia La Mesa, usted lo recuerda, un pequeñito de un año de edad. Otro caso similar fue registrado acá en la colonia Colosio, en donde dos pequeños de dos años aproximadamente caminaban sin ninguna supervisión por las calles de esa colonia. Vamos a escuchar este asunto tan serio que desgraciadamente se está presentando en Nogales. En seguimiento al caso de los menores que fueron encontrados deambulando solos en las calles de la ciudad, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia absorbió los casos y afortunadamente no se trata de situaciones de abandono. Los pequeños están en su casa y con su familia. En relación a esos menores, uno de ellos que fue encontrado en la mesa, es nieto de una señora que se hace cargo de cinco nietecitos porque la madre falleció y hay un antecedente aquí en el DIF. Esa señora, pues de acuerdo a lo que hemos visto o el seguimiento que se le ha dado aquí, la señora trabaja para hacerse cargo de esos niños y de otros que ella tiene. Entonces ese día parece ser que se quedó dormida, puesto que trabaja de noche y los niños más grandes entran y salen y dejaron la puerta abierta y el niñito más pequeñito se salió. Entonces fue meramente un descuido, pero sí hay atención y aparte a la señora se le está apoyando con despensas eventualmente y algunos otros tipos de ayudas para que ella se pueda hacer cargo de esos niños, que la mayoría de ellos están acudiendo a la escuela. Realmente la señora ha demostrado responsabilidad para con ellos. Si bien el caso de la mesa tiene seguimiento desde tiempo atrás, los dos menores de la colonia Luis Donaldo Colosio no es tan delicada la situación. Se trató más de una confusión que ya fue solventada según explicó el propio procurador de la defensa del menor y la familia. Uno es de una joven que vive en Culiacán que está de visita y la otra es de una amiga de ella. Entonces hay una confusión entre ellas, una pensaba que la otra estaba cuidando y viceversa y a los niños también aprovecharon un descuido de las mismas para salirse a la calle, pero tampoco había ni antecedentes ni se observó que hubiera la necesidad de separarlos de su hogar. Es importante hacer el llamado a los padres de familia para que estén más atentos, sobre todo en el caso de las edades de los pequeños donde están tratando de descubrir el mundo, abriendo puertas, andando, saliendo. ¿Ustedes están haciendo esto? Siempre, siempre, pues no solamente nosotros, también estaría de todas las autoridades civiles y administrativas que tienen de alguna forma la obligación de cuidar de nuestros niños y de aplicar la ley y algunos reglamentos aplicables en esos casos para que prevengan este tipo de situaciones. Para las autoridades que velan por la integridad de los menores es primordial el tomar acciones preventivas, sobre todo en el caso de la colonia La Mesa, donde las problemáticas sociales son demasiadas, partiendo de la situación económica de los habitantes. Y en caso ya, hablando de la mesa en general, sí se ha detectado que hay muchos niños que están solos, digamos así, pero no por descuido, es por el trabajo de los padres de familia. Entonces, estamos revisando cuál sería la mejor acción, estrategia. No quiero decir reacción, porque ya tenemos que ser más preventivos. Entonces, el compromiso de DIF es eso, trabajar sobre la prevención. Estamos viendo, queriendo atraerlos a escuela de padres. Estamos haciendo los, digamos, los sondeos que nos lleven a la causa raíz de la situación que está viviendo la mesa. Por parte de desarrollo social, también estamos trabajando en el centro comunitario, también viendo la manera de que se reactiven los cursos que podemos nosotros llevar hasta allá. Informó Claudia Gómez.